¡Bienvenidos señores a Walrus Gaming y a esto que es Pokémon Plata Random Lock! El episodio definitivo, digamos, el día de hoy nos vamos a enfrentar a nuestro quinto gimnasio El gimnasio al cual le podemos tener bastante miedo ya que el nivel más alto, el Pokémon de más alto nivel en este gimnasio está a nivel 31 Así que vean lo que tenemos ahora, tenemos a Grotwold a 31, Jorge 30, 25, Chejo, John Cena al 29 y Niveka al 28 Ojo que nuestros Pokémon son interesantes pero digamos no lo mejor que hay Incluso podríamos ir a capturar a alguien más para poder complementar Pero vamos, yo creo que estamos listos, Animal tiene dos Pokémon Podrían ser dos Pokémon fáciles pero también podrían ser dos Pokémon jodidos, jodidos, jodidos Vean que tenemos bastantes deficiencias Por ejemplo un tipo eléctrico nos podría hacer bastante, bastante difícil el bloque Pero creo que estamos listos, ya nuestros Pokémon están bastante, bastante interesantes Así que lo que hicimos fue ponerle vallas a varios de ellos Creo que Jorge, Chejo y Grotwold tienen vallas John Cena y Nivek tienen diferentes cosas para ayudarles Digamos, no sé exactamente, vamos a ver los datos Ganados tiene incienso agua Vaya tiene War Turtle, Vaya tiene Goldback, también tiene una Vaya Checo Y arena fina que la tiene Grotwold Son las cosas que teníamos También quiero revisar rápidamente con ustedes varias cosas allí Pero yo creo que, yo creo que ya estamos listos Vamos a ver en la bolsa Lo que me parecía interesante es Viento o Fin Para poder hacer más rápido el equipo Tal vez sea interesante Entonces lo vamos a, lo vamos a ver Hay varias MTs que tenían los Pokémon como objetos No me había dado cuenta Entonces vamos a ver Si alguien puede aprender Viento o Fin Creo que todos pueden aprender Viento o Fin Creo yo que se la vamos a enseñar a John Cena Porque John Cena, digamos que Es un Pokémon que puede hacernos bastante bien si es rápido Ya que puede envenenar y puede hacer todo su daño antes de cualquier cosa Así que vamos a, vamos a, eh, olvidar Vamos a olvidar, creo que Cola Veneno Eh, vamos a ver 50, 100, 90, 100 Eh, ojo que Goldback es mejor por ataque físico Pero, pero yo creo que Bomba Lodo es mejor Así que Tajo Aéreo es el único volador que tiene Vamos a, a, a olvidar Cola Veneno Y vamos a enseñarle Viento o Fin Eh, creo que Jorge también, eh, podría aprender Cabezazo Zen En lugar de Cabezazo Eh, porque podría ser interesante Vamos a ver 80, 90 Además es de tipo psíquico Entonces puede ser bastante interesante Vamos a, vamos a dárselo En lugar de Cabezazo Porque Cabezazo es, eh Es, creo que peor que esto Vamos a ver No apto además ¿Quiénes son aptos? Chejo y John Cena son aptos Eh, ok A John Cena no le podemos enseñar esto Chejo podría aprenderlo Chejo podría aprenderlo Puede ser interesante Así que vamos a hacerlo Eh, vamos a, a olvidar Entonces Vean, es que estamos bastante Bastante, no Creo que no Vamos a dejar Cabezazo Zen para otro momento Y, eh, es lo que hay A ver Creo que No, no quiero sustituirlo Creo que lo más, eh Lo mejor que podemos hacer ahora Es entrar, eh Envenenando Vamos a entrar envenenando O incluso haciendo más rápido el equipo Y después de eso Vamos a entrar con Garados E intimidar Y hacer daño Porque yo creo que Eh, podría ser bastante Interesante la, la estrategia Si la hacemos de esa forma Vamos a entrar con Golbat entonces Eh, vean que tenemos que volver a activar El, la cosa del agua Eh, vamos a ver Pokémon Vamos a cambiar Mover Vamos a mover Digo Y vamos a envenenar De primero ¿Por qué? Porque no sé Qué es lo que va a sacarnos Puede ser Cosas muy fáciles Pero puede ser Cosas bastante difíciles Además Los niveles son los que me preocupan Eh, por lo cual Creo yo que Que, que Que deberíamos de De tratar de envenenar En el primer turno Eh, seguido de esto Voy a meter a Garados Y vamos a envenenar A menos que de verdad Nos toque la suerte De que hay un tipo hielo O un tipo dragón Que puede ser Jodido 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 Sin más que decir Señores Vamos a enfrentarnos A nuestro Quinto líder De gimnasio El líder que puede Terminar también Con este look Hay que ser sincero Así que Vamos a darle ¿Dónde está el agua De la cascada Que se precipita Violentamente Sobre mi cabeza? ¿Has cerrado La compuerta? ¿Cómo te atreves A interrumpir Mi entrenamiento? Vas a ver Lo duro que soy Me dedito a diario Bajo esta cascada ¿Qué? ¿No le ves la relación Con los Pokémon? Quizás tengas razón Está bien Prepárate para luchar Empezamos entonces Quinta pelea de gimnasio La posibilidad De tener nuestra Quinta medalla Vamos con dos Pokémon Doctor Jonathan Y veamos ¿Qué es lo que nos saca? Un Hulltail Un Hulltail Nivel 29 Hulltail Si no estoy mal Es tipo agua Puro No estoy exactamente seguro No es eléctrico ¿Verdad? No, no es eléctrico No es eléctrico Y además creo que Este es de colores Ok No quiero Bueno Vamos entonces a darle Vamos directamente Con un Tóxico El Tóxico Va a empezar a restar Y eso es lo que necesitamos Ahora vamos a cambiar A John Cena Y vamos a meter A Garados Porque Garados Es un Pokémon fuerte Tipo agua Y además Empieza a llover Sube Sube también La efectividad De los ataques Tipo agua Y además Nuestro Garados Tiene Tiene bajo su manga También el incienso De agua Que también lo va a hacer Más fuerte Contra Digamos Sus movimientos Tipo agua Van a ser más fuertes Entonces creo que Vamos a poder hacerle Más al Hone Tail De nuevo Vamos a intimidar A Cuadro Se va a empezar a curar Pero no importa Porque el veneno Va a empezar a restar Va a empezar a restar Y eso es lo que Necesitamos ahora Necesitamos que Empiece a restar Allí todo Y vamos a entrarle Con un Surf Creo yo Porque creo que Le haríamos más daño Por todos los stats A favor Vamos a ver Surf Y que sea Pulpo Cañón Cuidado con esto Cuidado con esto Bueno no nos va a hacer Mucho daño No es muy eficaz Pero nos baja la precisión Y eso es de cuidado Surf Y ahí estamos Le pega Y vamos a ver Cuanto daño le hace No le hace tanto Tanto daño Como yo quería Hay que decir Que también Es un Pokémon Tipo agua Así que las cosas Pueden complicarse Bastante Pero el veneno Tiene que empezar A hacer su mejor Bien Vamos a empezar Allí Vamos a empezar bien Creo yo Que Surf Es lo mejor Que tengo Porque Ciclón Vamos a ver Cuanto le hace Ciclón Rayo burbuja No nos va a hacer Nada O nos va a salir Bien poco Entonces eso está Perfecto 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 Bien No es muy eficaz Ni ve que usa Ciclón Vamos a restarle Un poco más No le hace casi nada El Surf Le hace más daño El Surf Le hace más daño Es lo que hay El Vean Aqua Ahora se quita un poco Luego se va a envenenar Pero En el siguiente turno Si queda en rojo Posiblemente Use algún tipo De poción O algo Entonces Vamos a Meterle un Surf Vamos a meterle un Surf Rayo burbuja Rayo burbuja Cuidado con esto Rayo burbuja Cuidado con esto Vamos Vamos Estamos a mitad De vida Surf Vamos a hacerle daño Ojalá que no Se quede en rojo Bien Bien Estamos bien Estamos bien Digamos que todo está bien Vamos a hacer el mismo proceso Vamos a sacar otra vez Un choncina Y a envenenar A lo que venga Porque eso es lo que Necesitamos hacer Ahora Jugar de la mejor manera Un cradily Un cradily Puede ser Problema Cradily es la evolución De lily ¿Verdad? Si Es tipo Planta Roca O roca planta Creo que es roca planta Eso quiere decir Que estamos bastante Complic Es bastante Es bastante complicado Porque No le va a hacer Tanto daño Los ataques tipo agua Aunque todavía Está lloviendo Creo que vamos a Vamos a tratar De cambiar de Pokémon Vamos a envenenarle Vamos a envenenarle Eso es lo que hay que hacer Envenenar A más No poder Envenenar ahí Y vamos a tratar De tal vez Meter el viento Afín Para ser más rápidos Aunque creo que Cradily No es tan rápido No lo sé Vamos entonces Con un Tóxico Bien Envenenado Entonces Esto es lo que Necesitamos Ahora Vean Que Cradily Es débil Contra Joya de luz Cuidado con esto Es tipo roca Y somos tipo Somos tipo Ahora sí que nos va a hacer mucho daño Aguántalo por favor John Cena Se nos va Se nos va Y el Y el No pensé Que fuera a tener Un ataque Tipo roca Es un random block Aguántalo por favor No sé qué decir Es lo que hay John Cena Acaba de morir De una forma Inesperada Pero hizo su trabajo Hay que decir Que intoxicó El tóxico Va a restar Y las cosas Se complican ahora Bien Ahora no sé Qué hacer Vamos a entrar Con Jorge Jorge también Es tipo agua El tipo planta Pone las cosas Muy difíciles Ahora Checo es tipo Bicho Pero el nivel De checo Es bastante Bajo Entonces lo que Vamos a hacer Es sacar a Jorge Vamos a sacar a Jorge Porque el joya de luz No debería hacerle Tanto daño Y vamos a Vamos a usar Deseo Deseo Y vamos a cambiar Y vamos a cambiar Al garados Porque yo creo Que el garados Podría hacer más daño Por el incienso Agua Deseo Creo que aguantaría Suficiente Un ataque De este Cradily Joya de luz Cuidado con esto Vamos a ver cuánto daño Nos hace Vamos a ver cuánto daño Nos hace Nos hace bastante daño Está envenenado Y eso es lo que tenemos Que hacer Ahora vamos a cambiar A garados Y vamos a curarlo Porque el joya De luz No creo que mate A garados Y además El deseo Va a curarle Además lo intimidamos Y la joya de luz Empieza a bajar Digamos En el ataque Necesitamos Necesitamos Hacerlo de la mejor manera Tenemos Wow Wow Esto está Bastante Bastante Complicado Señores Señores Veamos Yo creo que vamos a curar A garados Tenemos que Mantener a nuestros Pokémon vivos Tengo poción Y agua fresca Que tenía Uno de nuestros Pokémon Como objeto Vamos a usar Pociones Es lo que hay Vamos a usar Pociones Vamos a usar Pociones Vamos a recuperar Y que ese joya de luz Vaya restando Digo Que ese veneno Vaya restando Golpe en cabeza Cuidado con esto Cuidado con esto Nos hace tanto daño El veneno Empieza a restar Y eso es genial En el siguiente Tiene una valla En el siguiente turno Le va a hacer más daño Y eso es genial Vamos entonces a luchar Vamos a hacer un surf Una onda ignia Podría hacer también Bastante daño Pero el tipo roja Pero el tipo roja también No Vamos a darle surf Tenemos incienso Agua Vamos a ver Cuanto daño Le hacemos Bien Imagen Cuidado con esto Cuidado con esto La imagen Nos va a restar Bastante Así que cuidado Cuidado con esto El veneno Casi Casi Va a usar una hiper poción Va a usar una poción Entonces vamos a usar una poción Nosotros también Vamos a usar una poción También nosotros Ojo que Podríamos cambiar de pokemon Creo que es mejor Que gastarnos la poción Vamos a cambiar de pokemon Señores Vamos a sacar a Grothwool Grothwool ya está A nivel 31 Y Grothwool podría Podría aguantar Un joya de luz Bien No se Vamos a ver Vamos a cambiar Hiper poción Es lo que teníamos Vamos a empezar a quemar Ojalá No lo podemos quemar Porque ya está envenenado Pero el veneno Va a restar Mucho ahorita Va a empezar a restar Bastante Disparo lodo Vamos a tratar de De bajar esa precisión Lo más que podamos Imagen Vaya Maldita sea La velocidad baja Yo pensé que Era la A ver Bien Señores 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 Nuestro Golbat Hizo su trabajo Murió Pero Creo yo Que es lo mejor Que pudo haber pasado El joya de luz Lo habría matado De todas formas No se si Creo que es lo que hay Es lo que hay Señores Las cosas como son Que He perdido Como es posible Está bien Te mereces La medalla Tormenta Walrus recibe La medalla Tormenta De Anivan Y con esto señores Con esto Llegamos entonces A nuestra Quinta medalla Gracias A todos Los que comentan Y a todos Los que ven Estos videos Porque de verdad Me hace bastante Feliz Ver sus comentarios Por favor Háganlo Comenten No importa Pongan lo que sea Pero siempre estoy leyendo Y respondiendo Cada uno De sus comentarios Ahora Tenemos que continuar Tenemos que continuar Todavía tenemos tiempo La medalla Tormenta Te permite Usar vuelo Para volver A cualquier pueblo O ciudad Que hayas visitado Y esto Toma esto también Nos da la MT01 Que creo que si es vuelo ¿No? Creo que es vuelo Ah no Puño certero No creo que sea Puño certero Vamos a ver que nos dan Si ataca tu pokemómetro Lo están usando Fallará Pero si completa el movimiento Causará un grave daño Al oponente Ok Ok Muchas gracias Aníbal Veamos que Que MT nos dio Sonábulo Mientras duerme Usa uno de sus movimientos Elegidos al azar Vean que con el random block Las cosas se ponen Complicadas No sé Esto fue lo creo Que lo mejor Que podemos hacer En este gimnasio Es crédel Podía ser Muy Muy jodido Vamos entonces Tenemos varias sementes Que nos pueden servir En el futuro Y nos vamos de acá Es hora de irnos No sé dónde conseguimos La de MT Vuelo Wow Es la medalla de gimnasio De Cidad de Arquivia Muy bien Toma esta M.I.O Y nos da la M.O. Solo dos que es vuelo Esto es vuelo La de MT Es vuelo Entonces vamos a tener que volar Creo que ¿Quién puede volar? Madre ¿Qué es lo que quiere? Madre ¿Qué es lo que quiere? Madre Ok Voy a pasar a la tienda Porque mi madre ya Digo yo que me compró Varias cosas por allí Pero lo que vamos a hacer Entonces ahora Es volar A ciudad A la otra ciudad Pero vamos a comprar primero Vamos a curar Y vamos a dejar A nuestro pequeño A nuestro De verdad es que me duele Bastante Porque yo Yo quería mi Micróbata Además El tipo veneno Es siempre algo bueno No lo sé Ustedes díganme ¿Qué es lo que puedo hacer? Porque no tengo idea De qué hacer ahora Vamos entonces A curar Vamos a curar Vamos a dejar A nuestro pequeño Goldback En el lugar De los muertos Vean todos los Pokémon Que han muerto Si es Si esto hubiera sido Un Un Lock Un Hard Lock Normal Ya lo hubiéramos perdido Es lo que hay Pero no El Shellos No estaba muerto No El Shellos no estaba muerto Vamos a salirnos Porque esta cosa Tiene un bug Pero raro Que si me quedo mucho Ahí dentro Se empieza a poner Lento y lento Y lento El Shellos no está muerto Estoy seguro de eso Mover Y lo vamos a mover Vamos a moverlo A la caja 13 Ya tenemos muchos Pokémon Tipo agua Entonces no creo yo Que sea Pues lo mejor ¿No? Pero Todos los demás Si están muertos Así que Es lo que hay Vamos a Vamos a continuar Con estos cuatro Pokémon Vamos a tratar de capturar Pokémon En las rutas que vienen Vamos a curar además Nuestro Golbat Tenía una valla Creo yo También se la vamos a ir a quitar Tal vez lo haga fuera de cámaras Señores Es lo que hay Esto es un random block Y cada vez se está poniendo Más complicado El siguiente gimnasio Me da bastante miedo Porque si no tenemos suerte Y no agarramos buenos Pokémon En las rutas que vienen Las cosas se van a ir al carajo Vamos a utilizar el vuelo Creo que Veamos si alguien lo puede usar Podría ser interesante Que Garados lo aprenda Vuelo Vamos a ver quién más lo puede usar Creo que solo Solo él Si vamos a enseñarle Vuelo A un Pokémon Nadie es apto ¿Es en serio? ¿Es en serio? Nuestro Garados sería Se imaginan El Garados volando Así estilo La historia sin fin Sería épico Pero creo que vamos a tener Que sacar a alguien Que pueda utilizar vuelo Ojo que vamos a utilizarlo O lo vamos a usar Nada más para esto Porque no No podemos Hacer nada más Yo creo que No podemos aprender Nada con esos Creo que Firo podría aprenderlo Firo está muerto Pero lo vamos a poner Allí para usar El vuelo Es lo que hay Para eso Nos va a servir Nuestro pequeño De veras que En el último Gimnasio Y nos fue mucho peor Así que Creo que Tampoco está tan mal La situación ahora Vamos entonces Todavía nos da tiempo De ir rápidamente Con Amfaros Que es lo que vamos a hacer Rápidamente Lucas va a aprender Vamos a aprender Vamos a aprender Vean que tenía Tantos buenos Vamos a Vamos a Vamos a quitarle No importa Golpe aéreo Dos modos Ya no lo podemos utilizar Lucas Se quedó Allí nuestro amigo Nuestro pájaro Nuestro pájaro Vamos a ir Con Amfaros Rápidamente Y seguido de esto Creo que Es lo que Es lo que tenemos Por el capítulo De hoy Bastante bueno Bastante bueno El capítulo Hay que decir Que de verdad Estuvo Bastante Bastante genial Vamos a ir A Ciudad Olivo Y de allí Vamos a ir A donde está Amfaros Y creo que Eso es lo que Vamos a hacer El día de hoy Ya que todavía Tenemos un poquito Un poquito Ahí de tiempo Vamos entonces Vamos hacia El faro Que ya tenemos La medicina Para Amfaros Y ya pasamos Todo el faro Entonces es Simplemente De subir Por Por el Por el Elevator Vean nuestro Warp Turtle Que próximamente Se puede convertir En un Blastoise Clave Nuestro equipo Está jodido La verdad Es que está Jodido Pero Es lo que Hay señores De veras Que me pone Un poco triste Vamos con Amfaros Vamos con el Amfaros Hablemosle Le servirá de algo A Amphi La medicina Si Le entregamos La posición secreta A Yasmina Y ojo Por favor No te ofendas Amphi No aceptaría Nada de nadie Solo confía en mi Yasmina Se lo da Cómo te sientes Y Amphi Amphi Y empieza Todo a iluminar El faro Porque esa es la idea Iluminar el faro Todo está claro Ahora Yasmina Oh Menos mal Estupendo Estupendo Muchas gracias Regresaré al gimnasio Ojo Que viene El gimnasio De Yasmina Y las cosas Se pueden complicar Mucho acá Señores Lo vamos a dejar Por acá El día de mañana Posiblemente El día de mañana No Tal vez El día Este episodio Estaría saliendo El día viernes Entonces el día lunes Vamos a ir A capturar Pokémon Porque necesitamos Necesitamos suerte Necesitamos suerte Para poder Encontrar Varios Varios Pokémon En la ruta Que viene Para enfrentarnos A Yasmina Con un equipo decente Nos vemos La próxima vez En este Random Gracias por sus comentarios Y si les gustó Por favor Denle un me gusta Que siempre Nos motiva A seguir con la serie Próximamente Más batallas Pokémon en el canal Y también Una apertura de cartas Bastante interesante Nos vemos La próxima vez En Walrus Gaming Gracias Gracias por vernos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!